José Joaquín Ávila, mejor conocido por Gigi Ávila, nació en el año 1925, en el barrio Camuy arriba del pueblo de Camuy, Puerto Rico. Fueron sus padres la señora Herminia Portalatín y el señor Pablo Ávila, distinguidos educadores de nuestro pueblo. Estudió en la Universidad Interamericana en San Germán, Puerto Rico, donde hizo su bachillerato en ciencias naturales y complementó su premédica con miras a continuar estudios en medicina. En el año 1950 se unió en matrimonio con la hermana Carmendelia Talavera, de cuya unión nacieron sus tres hijas, Carmen Iria, Iris Noemi y Doris Mirna. Estas a su vez, le han obsequiado con nueve nietos. El hermano Gigi se destacó en el campo del magisterio, enseñando por más de 21 años química y biología en la Escuela Superior de Camuy. Practicaba los deportes del béisbol y el fisiculturismo. Fue en el fisiculturismo donde obtuvo las máximas aclamaciones, siendo proclamado Mr. Puerto Rico en el 1952 y Mr. Norteamérica en su subdivisión en el 1954. Al paso del tiempo, fue atacado por una artritis reumática crónica que le impidió continuar con su carrera deportiva. En el 1960, tuvo una experiencia personal con Jesucristo, donde fue sanado milagrosamente por el Señor. Desde entonces, prometió servirle al Señor de todo corazón. Y se convirtió en un prominente predicador de la Palabra de Dios, llevando el Evangelio a través de la radio, la televisión, y personalmente por diferentes países del Sur, Centro y Norteamérica, las Antillas, Europa y Australia. Sus cruzadas o campañas evangelísticas han causado que millares de personas sean liberadas y sanadas por el poder de Dios. Ha sido recibido por gobernadores y presidentes de diferentes países, llevándoles bendición a sus tierras. Actualmente, el evangelista G.G. Ávila ha dedicado más de 50 años de su vida al Santo Ministerio de la Evangelización. Hace más de 38 años, Dios utiliza el tratado del testimonio del evangelista G.G. Ávila, el cual impacta la vida de Spurgeon Babu, y fue donde nació la visión de ayudar a los necesitados, en especial, a los niños. Fue entonces, que surge el orfanato G.G. Ávila Children's Home, en la ciudad de Malakapalí, al sur de la India. Este lugar sirve de albergue para más de 300 niños, de los cuales se les provee ropa, alimento, vivienda, educación, y sobre todo, la enseñanza de la palabra de Dios. El Señor le ha permitido establecer el Ministerio Cristo Viene en Camuy, Puerto Rico, donde laboran más de 120 empleados, y una estación televisiva, que lleva el nombre por más de 25 años de CFM Internacional, transmitiendo 24 horas el mensaje evangelístico a más de 128 países alrededor del mundo. Todo lo que hace es para la gloria de Dios, pues de Él es toda la gloria y la honra. En sus primeros años de estudio, contando con 17 años de edad, demostró gran interés en el deporte. Dedicaba gran parte de su tiempo al juego de pelota, y participaba en el equipo de la universidad. En el Instituto Politécnico, obtuvo un bachillerato en Ciencias Naturales, y completó su premédica con miras a continuar sus estudios en medicina, lo cual era su anhelo. Pero pudo más su interés en el deporte que en la medicina. Gia Ávila contrajo matrimonio con la hermosa joven Carmen Delia Talavera, de cuya unión nacieron sus tres hijas, Carmen Ilia, Noemí y Doris. Ellas obsequiaron a sus padres con nueve hermosos nietos. En el año 1946, Gia Ávila comenzó a destacarse como profesor de Química y Biología, ejerciendo su profesión en la Escuela Superior de Camuy, por espacios de veintiún años. Para esa época, los estudiantes luchaban para tener en sus programas de clases al profesor Ávila como instructor, ya que poseía unas virtudes que le ganaban el cariño y la simpatía de cuantos le trataban. Paralelo a su profesión de educador, Gia Ávila se destacaba como un prominente deportista, que en este campo también fue un vencedor. Jugó béisbol A y AA para espacios de 15 años. Su último juego AA lo jugó en el 1960 en el pueblo de Manatí. Por años se destacó como el pelotero clase AA del equipo Camuy Arenas. Si bien cosechó muchos triunfos como pelotero, fue realmente en el campo de la fisicultura donde culminó sus dotes de deportista. Obtuvo el título de Mister Puerto Rico para el año 1952, en una competencia estatal. Y el título de Mister Norteamérica en 1954, en la subdivisión de su estatura. También representó a Puerto Rico en las Olimpiadas Centroamericanas de México, en el levantamiento de pesas. Todo era triunfoso para Gia Ávila en la plenitud de su juventud. Para las Olimpiadas en Norteamérica sintió de pronto que sus articulaciones se resistían. No respondían al ejercicio y en su lugar había dolor. Dolor que llegó a ser insoportable. Una terrible artritis reumática. Parecía el fin de... Roboró sus temores. Su enfermedad era de tipo crónico. Y esto ponía fin a su carrera. Cuando pensó que no tenía remedio, entonces recordó una Biblia que tenía en su casa guardada. Clamaba a Dios de la manera que conocía. Pero no... Sáname. Escuchando así la voz de Dios audible que le dijo... Todavía no. Pero un día, mientras sintonizaba la televisión, un prominente predicador norteamericano, Oral Roberts, predicaba el mensaje de Jesucristo. No pudo resistir, dirigió vida a Cristo. El Cristo que ahora predica como salvador y sanador. Lo salvó y un tiempo más tarde, el Señor desapareció toda enfermedad, quedando sano milagrosamente. Dios tenía planes para con él. Y por sus triunfos deportivos, se convirtió en héroe de su tierra. Su secuestro a todos, tuvo que reconvertir un campo mucho más excelente. El campo del evangelismo. Bajo el llamado audible de Dios a predicar el mensaje profético de los últimos tiempos, serían días muy difíciles los que tendría que pasar el educador y ahora evangelista Gille Ávila en los comienzos de su ministerio. Los campos de Puerto Rico, aún hoy... ¡Luz de Grecia! 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 Más tarde, en el año 1962, Dios abre puertas para la ciudad dominicana, extendiéndose al continente norteamericano, siendo la primera campaña celebrada en Lancaster, Pensilvania, y luego en el 1970, predicando en la gran ciudad de Chicago. En el año 1967, recibió el llamado de Dios para que abandonara su profesión como maestro. La predicación... ...a largos periodos de ayuno de 7, 14 y 21 días. Su ministerio fue creciendo en unción para salvación de las almas y salud de los enfermos. En el año 1972, entra el ayuno que marchó bien dos días. Durante estos días de ayuno, comenzaron a surgir cosas maravillosas. El Señor lo visitó dos veces, tocándolo por la espalda, con su dedo en posición de señal. Dios le habló a inquietar, y el lugar donde antes era el gimnasio, vino a ser la primera oficina del ministerio. Y pocos días después de entregar el ayuno, había más de 20 hermanos, que dejaron sus trabajos y sus estudios, para formar parte del... ...a primera campaña evangelista, las de Ayamón, donde 3.450 almas se salvaron. Luego en Santo Domingo, otras 4.972 vinieron a los pies del Señor, para un total de 10.725 en las primeras 3 campañas después de este ayuno. Más adelante, Chile en 1975, Chile, Perú y Colombia en 1976. En 1977, Chile nuevamente, Argentina, Colombia y Perú. En 1978, Ecuador, Argentina y Paraguay. En 1979, Estados Unidos de Norteamérica. La mayor parte de Centroamérica. En el 81, Estados Unidos. En 1980, todo lo que ahora es el edificio Cristo viene, como las oficinas centrales. Así se levantó un gran ministerio, sin fines de lucro, de muy vasto alcance, que cubre diferentes áreas, tanto evangelísticas como sociales, tales como Centro de Rehabilitación de Adictos a Drogas, Orfanatorios, Viudas y otros. Los departamentos que constituyen el ministerio son Intercesión, Editoría, Computación, Imprenta, Librería, Correspondencia, Correo, Televisión, Grabaciones para Televisión y Radio, Audio, Contabilidad, Personal y Administración. Existe en él un despliegue diario de gran variedad de tareas. Preparación de campañas multitudinarias, en estadios y lugares públicos, de concentración masiva, producción de programas de televisión y radio, películas, cassettes, impresión de la revista La Fe en Marcha, libros, folletos y tratados, contestación de cartas, oración intercesora por parte de los guerreros de oración y otras tareas. Pero ese crecimiento no se quedó allí. Dios continuaba supliendo y ampliando su obra y el evangelista Gille Ávila crecía en gracia con Dios, obedeciendo en todo tiempo la voluntad de Dios, dejando de ser el mismo para convertirse en el siervo de Dios, alcanzando también gracia con los pastores, gobernadores y presidentes de diferentes países y repúblicas. Se están pasando un momento duro, un momento de sacrificio, pero hay que fortalecer esa fe. Por eso es tan importante una campaña como esta, porque una de las cosas que más se predica en la campaña es la fe. Quiero agradecer en nombre del pueblo de Nicaragua, al hermano Gille Ávila, este gesto de amor, este acto de solidaridad cristiana, de venir aquí a Nicaragua, no con un mensaje de muerte, no con un mensaje de terror, sino con un mensaje de vida, con un mensaje de paz. Y le decimos ahora al hermano Gille Ávila que esta también es su patria, que este también es su pueblo y que pueda venir cuantas veces desee para estar aquí con este pueblo. Este ministerio poderoso tuvo que expandirse siendo necesario establecer oficinas de Cristo viene en gran parte del mundo, sobre todo el propósito principal se ha logrado, que es alcanzar los objetivos impuestos por Dios, ganar almas para Cristo, educarlas para el crecimiento y la perseverancia y arrancar el doloroso yugo de la enfermedad. Su amor tan inmenso por las almas y el anhelo ferviente de traerlas a los pies de su Señor no quedó solo ahí. Para el año 1989, escucha la voz de Dios llevando así el mensaje a miles de jóvenes en Puerto Rico, en el primer encuentro de la juventud, el cual marca un precedente en la historia de la juventud cristiana de Puerto Rico. Ante ustedes, el primer encuentro nacional de juventud, el encuentro que revolucionó la vida de miles de jóvenes en Puerto Rico. Más de 14.000 personas dijeron presente a esta máquina actividad y 25 diferentes concilios respaldaron la misma. Dios estaba allí porque según muchos testigos se sintió como un estruendo y el Espíritu se movía de tal manera que muchos danzaban en las gradas. Gran cantidad de jóvenes fueron bautizados con el Espíritu Santo. Dios estaba allí gozándose de la unidad de la juventud que es donde está la esperanza y la fuerza de un pueblo. Vamos, gloria a Dios, por esta hermosa victoria. Una vez más queda demostrado que unidos podemos lograr mucho más. En el 1985 Dios le habla claramente y le inquieta a llevar sus programas a través de la televisión a lo cual se negó rotundamente ya que él había predicado en contra de la televisión. Pero viendo Dios que él era un varón conforme a su corazón le habla nuevamente diciéndole en voz audible te he llamado a quitarle las propiedades al diablo. Y amados hermanos y amigos quiero ofrecer ahora una oración para aquellos que van a aceptar a Jesucristo como su Salvador y por los enfermos los que van a aceptar a Cristo levanten la mano ahí que el Señor está ahí para salvarle. Padre bueno, mire los que aceptan a Jesús perdona sus pecados entra ahora mismo en sus corazones limpia sus vidas y Padre mío los enfermos voy a poner Padre bueno mi mano para que ellos pongan su mano sobre la mía y Dios mío estoy seguro que tú los vas a sanar. Ahora mismo Padre clamo por ellos intercedo por ellos y por sus llagas fuiste y sanado. Por el poder de esa palabra arranca de raíz ahora mismo todo síntoma crea tejidos nuevos órganos nuevos Padre bueno reprendo todo espíritu enfermedad en esos cuerpos ordeno que salgan en el nombre de Jesús no importa el nombre de la enfermedad ahora mismo están sanos y la gloria para ti Señor bendito sea Jesús. Entendiendo así que usaría esos medios para evangelizar a todo el mundo pero jamás imaginaba la encomienda tan grande que Dios retenía. En el 1987 adquirió el primer canal de televisión el canal 63 ubicado en el pueblo de Aguada Puerto Rico que cubriría solo algunos pueblos en el oeste del país. W63BF Canal 63 en Aguada En 1988 se funda una cadena de televisión que lleva el nombre de la cadena del milagro. WCSV Canal 54 Arecibo Camuy y WBSN Canal 68 Humacao San Juan La cadena del milagro acercándote más a Dios esta es la cadena del milagro desde Puerto Rico vía satélite para el mundo acercándote más a Dios Actualmente cuenta con cinco canales de televisión y once sistemas de cable con cobertura en toda la isla de Puerto Rico y el Caribe representa una potencial audiencia de más de 650 mil familias puertorriqueñas además se compone de varios departamentos tales como tres estudios de grabación en uno de los cuales se lleva a cabo la campaña televisiva una unidad móvil diferentes departamentos como producción programación y un master control para que esa señal pueda salir clara y precisa en el año 1990 se levanta un millonario proyecto en uno de los montes más altos de Puerto Rico el monte roncador en Utuado allí se levanta una torre de 540 pies de altura siendo así una de las más altas en toda la isla y el Caribe donde un poderoso transmisor de televisión envía la señal con un millón 500 mil vatios de potencia en 1992 marcaría una fecha muy importante para el evangelista su ministerio y para toda la bella isla que año tras año veía el resurgir del cumplimiento de las promesas de Dios fue en este año que se transmitió el primer culto vía satélite siendo de gran bendición para los creyentes y de asombro para el pueblo secular ¡Alávelo que él vive! Hoy día desde el pequeño estudio y salón de oración en las oficinas centrales en el pueblo de Camuy son alcanzadas miles y miles de almas en diferentes partes del mundo y son incontables los testimonios de las vidas que nuestro Dios ha liberado del yugo de la enfermedad no obstante el inmenso trabajo del evangelista en 1994 la penetrante palabra de Dios su misericordia y el inmenso amor por las almas lo envían a las cárceles recordando lo que dice la palabra acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos es así como periódicamente se mueve por las cárceles entrando aún a los lugares de máxima seguridad donde se requiere una vigilancia mayor a esos lugares el ungido de Dios entra solamente con su Biblia el poder y la protección del Dios que lo llamó así viendo la necesidad de aquellas vidas rechazadas por la sociedad y atados por Satanás les predica sin temor alguno el evangelio de salvación y han sido testigo de cuantos caen a los pies del que murió por ellos su salvador Jesucristo antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman primera de Corintios 2 9 cumpliéndose esta palabra y preparando Dios esas cosas un lugar pequeño un gimnasio en cuyas paredes se forjaron grandes atletas que le dieron honor y gloria al pueblo de Camuy pasó a ser la pequeña oficina donde se le da la gloria y honra solo al que se la merece al Dios de los cielos quedando luego el lugar muy pequeño pasó con la misma unción al nuevo edificio con oficinas adyacentes a las facilidades del canal no quedando ahí la obra hoy este ministerio cuenta con 112 miembros y una cadena de televisión con alcance en toda la isla de Puerto Rico y el Caribe a través de un satélite llegando a Norte Centro y Sudamérica ahora aquellas campañas en las que había que viajar a casi todo el mundo son recibidas desde el salón de oración en las oficinas del ministerio Cristo viene alcanzando en algunos de estos cultos a cientos de miles de almas para el Señor hasta aquí 15.007 almas en el Estado de Cristo ¿cuánto levanta la mano y da la gloria a Dios? no queda ahí la obra aún este siervo del Señor Gille Ávila continúa llevando el mismo mensaje que Dios le mostrara por eso el Señor me dijo cuando prediquen esto no importa donde lo prediquen grítale a mi pueblo y grítale a la humanidad ¡alerta pueblo! que el fin se acerca ¡alabados a Dios! hoy día su más grande anhelo es continuar trayendo las almas para su Señor y estar cara a cara con su Salvador y oír sus palabras si mi buen siervo fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra al gozo de tu Señor ¡Gracias por ver!